En la mañana, como cualquier día de final futbolera, todos se preparaban en el estadio Atanasio Girardot. Las unidades militares se enteraban de su papel custodio durante el evento. La transmisión de televisión ajustaba los últimos detalles técnicos, la información y las notas previas en lo que sería la disputa por los primeros 90 minutos de la final suramericana. Pasado el mediodía, en las afueras del escenario, lentamente una multitud de hinchas del fútbol aparecieron por todos los frentes. La mayoría no cargaba banderas, cambiaron las caras pintadas por rostros lavados de humanidad. Los ruidosos pitos de las bubucelas quedaron archivados para darle paso al silencio del luto. A las 6 y 45 de la tarde, oro oficial del partido, parecía que todo estaba allí. El estadio lleno, las directivas de la Comebol. En las afueras, el equipo local luchaba por entrar. La multitud de amantes del fútbol no permitían su ingreso, pero una vez adentro, hasta los himnos sonaron. Las palabras de las autoridades se escucharon. Todo esto que ustedes están viendo en este momento, y lo que no pueden ver, lo que está sucediendo alrededor del estadio, esto tiene nombre, este sentimiento tiene nombre, este valor tiene nombre, y se llama solidaridad. Gracias fútbol brasilero por todo lo que nos han enseñado. Todos los que crecimos durante muchos años sin ver nuestra selección en un mundial, siempre fuimos torcedores de Brasil. Si no tenemos hinchas, rivales, no hay fiesta del fútbol. Invitamos que este sea el momento para que haya la unión y convivencia en el fútbol, que es lo que queremos todos. Pero seguía faltando algo. En esta final no había rival. La mayoría de sus jugadores se saltaron el paso de disputar la final para ir directamente a la gloria. Cada asistente vivió el momento a su manera. Velas, flores, globos, cánticos, lágrimas. Esa noche no habría final. No se entregaría una copa. No se intercambiarían camisetas. No habría análisis de los noticieros de lo que fue y no fue. Esa noche no será recordada por su fútbol brillante. Será la noche que permanecerá en la memoria de los miles de asistentes y millones de televidentes que sintieron como propia la partida de los 71 ocupantes del vuelo LMI 2933.